Igual a todos, la verdad que se ha trabajado bien durante toda esta semana y creo que tenemos que ir a hacer un excelente partido a Teo sin manja de error y donde podamos venir a cerrar bien en casa y tener la oportunidad de levantar la copa. Hemos trabajado bastante eso, chicos, no solo el juego aéreo, también hemos, por las bandas, también a favor de nosotros y bueno, hay que estar concentrado, hay que estar, como decimos nosotros, siempre tener la marca a que le toque, el jugador que le toque, tener referencia y como te digo, estar bien concentrado. Es un partido donde no podemos cometer errores para llegar bien al partido que sería el sábado. Vamos con la mentalidad de ganar, o sea, no podemos ser conformistas, es complicado, pero no es imposible. Entonces la mentalidad está esa, ir a ganar a Tegucigalpa, por ahí un empate también nos sirve mucho y como te digo, tenemos la ventaja que cerramos en el llanto donde nosotros hemos sido muy fuertes. Estamos preparados, o sea, cualquiera, cualquiera de los dos equipos que los tocaba iba, iba a ser, iba a ser complicado. Ahorita en el caso de Olimpia, este, tenemos, la ventaja que hemos jugado partidos contra ellos, ya, ya sabemos cómo, la, la virtud de la, donde tenemos que aprovechar. Hemos trabajado fuerte toda, toda esta semana, hemos descansado bien y como te digo, para ir a hacer un, un buen partido a Tegucigalpa. Sí, se vienen bonitos recuerdos, pero esperamos que esta vez no, no dure tanto esa, esa angustia, que podamos resolverlo en, en los 180 minutos que nos toca y, como te digo, que más que darle una satisfacción a, a la familia de uno, a, a los compañeros, al cuerpo técnico, que, que tanto hemos luchado para estar en esta, en esta bonita bendición que es estar jugando una final. Este, este, este es una final, eh, son partidos muy distintos a los que, a los que se juegan en la vuelta regular, donde tampoco ellos pueden salir de un solo atacar, porque nosotros tenemos también, este, buenos jugadores con quien, con quien podemos hacer daño. Bueno, eh, son partidos diferentes y, y como le decía a tus colegas, este, hay que estar concentrados y, y siempre buscar la mentalidad de nosotros, siempre ir a buscar el, el resultado del triunfo. Eh, tenemos que ir a hacer un, como dijo usted, un partido perfecto, no casi, donde tenemos que estar los 90, 95 minutos que dura el partido concentrados, donde tenemos que estar atentos a cada, a cada guay y aprovechar las oportunidades que, que tengamos en el partido que recién fuimos allá, que tuvimos oportunidades y no las hicimos. Entonces, ahora tenemos que ir con la convicción de, de, de las oportunidades que tengamos completarlas. No, sin duda que, como le decía anteriormente, este, son partidos diferentes. Este, por ahí el de, la final de este grupo, pues había creado una oportunidad para estar en la, en la final. Eh, no era un partido decisivo. Este, ahorita ya son partidos decisivos donde el que cometa más errores será el que, el que perderá. Este, estamos bien. Y, como te digo, hemos, hemos, hemos estudiado bien a la Olimpia y, y tenemos para, para ir a hacer un buen partido, para, para ir a ganar y, y cerrar bien en casa. No, 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 como decir, no, no vamos a, a inventar. Hemos, hemos, hemos tenido un buen torneo. Por ahí contra Motagua, así que estuvimos un poco desconcentrados en el grupo de las bandas de ellos, que es donde hacen daño. Pero el juego de la Olimpia es diferente. Este, ya, ya, miramos los partidos que jugaron, los estudiamos y, y hemos trabajado en eso.